Digo, buenas tardes a todas y a todos los que hayan llegado en este interín, que entiendo que no estaban todos. La verdad que para mí es un gusto estar acá, por supuesto que con las limitaciones que las condiciones actuales nos imponen, pero les agradezco mucho la oportunidad de poder tener este espacio de intercambio, de conversación, en la que les podamos contar cuáles son las tareas que estamos llevando nosotros adelante desde la Secretaría de Comercio Interior, que como bien describieron tanto Sergio como Gabriela como Lidia, es una situación muy compleja. Entonces, en este contexto, por supuesto que nosotros tenemos que tener una iniciativa distinta a la que veníamos pensando. Nosotros llegamos en diciembre del 2010 aquí a la Secretaría y bueno, hemos tenido que ir cambiando la estrategia en las últimas semanas en función de lo que nos pide la coyuntura. Así que realmente les agradezco la posibilidad de poder tener este diálogo. También les quiero presentar, yo aquí no estoy sola ni en la gestión, ni aquí sentada en este momento. Me acompaña Laura Goldberg, que es la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, y Matías Hinesberg, de la subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno. Esta secretaría tenía una, ahora tiene dos subsecretarías. Teníamos una tarea, tenemos, digo, se ha ido transformando y tenemos una tarea muy importante con lo que tiene que ver, planteado desde un inicio, del cuidado del bolsillo de los hogares, de los argentinos y las argentinas, y saber que hay que cuidar constantemente para que se mejoren las condiciones de aquellos que tienen que todos los días ir y hacer sus compras o no todos los días, o sea, todos los días que sean necesarios, lo mínimo indispensable desde ya, pero que tienen que en su hogar, con los ingresos que tienen o con los que están logrando tener, poder comprar la mayor cantidad de bienes posibles. Y en ese sentido, esa es la tarea que nosotros tenemos. La teníamos en un inicio, por supuesto, porque aparte de defender a las y los consumidores, tiene que ver con defender el eslabón más vulnerable frente a los precios que se le imponen. El consumidor no puede imponer un precio. Entonces, es la persona a la que esta secretaría, con todas sus herramientas, busca cuidar. Y con esa tarea llegamos en diciembre. Por supuesto que el contexto cambió y nosotros tuvimos que ir haciendo las modificaciones acorde a lo que la coyuntura de la llegada de la pandemia, que también se ha ido transformando a lo largo de las semanas, nos ha ido demandando como Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, nosotros la primera situación de este comportamiento más especulativo, de un comportamiento de precios que nos empezó a llamar la atención y que requirió una respuesta muy rápida, tuvo que ver con el alcohol en gel. Entonces, nosotros en marzo, ya apenas la primera quincena de marzo que empezamos a ver este comportamiento, tuvimos una primera resolución que lo que hacía era congelar el precio del alcohol en gel al 15 de febrero y que además incluía, y esto lo remarco porque va a tener que ver con todo el resto de las resoluciones que luego vinieron, incluía en el congelamiento de precios al 15 de febrero y además en la intimación de producir al máximo de sus capacidades, incluía toda la cadena del alcohol en gel. Tenía que ver con el alcohol en gel y con sus insumos y en particular también con el alcohol. Entonces, nosotros cuando empezamos las primeras fiscalizaciones, cuando íbamos a la farmacia, el objetivo era no solo saber a qué precio estaba vendiendo la farmacia el alcohol en gel y ver si estaba habiendo un normal abastecimiento, sino también ir hacia atrás en la cadena. Algo similar vino luego con la resolución 100. La resolución 100 de la Secretaría lo que hizo, que es del 20 de marzo, lo que hizo fue retrotraer los precios de los productos de alimento, bebidas, limpieza e higiene personal de toda esta cantidad de productos que en general consumimos en los supermercados o en los comercios de proximidad, retrotraerlos al 6 de marzo. Y con una disposición de la subsecretaria, la subsecretaria lo que hicimos es generar un listado de precios máximos que también contuviera a aquellos que no tenían la publicación de sus precios al 6 de marzo, como sí lo tienen las grandes cadenas de supermercados en el sistema CEPA que aquí tenemos en la Secretaría. Entonces, la lógica fundamental de esto, y que vuelvo un poco al espíritu general que nombraron al inicio de esta presentación, quienes presidieron de la palabra, es evitar comportamientos especulativos. Y eso tiene que ver, por eso, con la idea de detener el incremento de precios. Por eso lo importante, más allá de la disposición de los precios máximos sugeridos, tiene que ver con que los precios se tienen que sostener al 6 de marzo, porque de ahí en adelante no veíamos razones por las cuales tuvieran que seguir subiendo los precios. Y lo importante también era, porque la resolución es del 20 de marzo y de ahí en adelante comienzan todas las fiscalizaciones, lo fundamental era que ese control del precio, de los precios máximos, lo empezó a hacer fundamentalmente el Estado. ¿Por qué? Porque los consumidores y las consumidoras, cuando vamos a hacer las compras, el objetivo es de hacerlo rápido y volver a nuestros hogares. Entonces, era difícil pedirles a aquellos que van a hacer las compras en ese momento que estén controlando, de la misma manera que quizás, por ejemplo, lo habíamos hecho cuando se lanzó Precios Cuidados. Cuando nosotros lanzamos Precios Cuidados, se hizo una aplicación, porque efectivamente uno podía detenerse en la góndola, ver cuánto cuesta uno, comparar precios. Entonces, toda una dinámica que en este contexto de aislamiento es mucho más difícil llevarlo adelante. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es, el Estado les dice, estos precios tienen que estar congelados y abre toda una batería de espacios para poder hacer las denuncias. Y por eso nosotros lo que hicimos fue abrir en la página de Precios Máximos un botón de reclamos, cosa que si en ese momento, cuando vuelven, quieren hacer un reclamo por los precios abusivos que sienten que tuvieron, los hacen llegar. Nosotros con ese botón ya tuvimos más de 2.500 reclamos a través de ese botón de cuando vuelven y nos hacen. Más los reclamos que sumamos con las redes, con las redes, tanto mías como las del área de defensa del consumidor, con el Facebook, e incluso también, por supuesto, con el trabajo que tenemos de mucha colaboración con las provincias. Las provincias también reciben reclamos y también nosotros, de los reclamos que recibimos, que son de las provincias, los dirigimos al área correspondiente dentro de las provincias. Y de hecho, es algo en lo que me quiero detener. La Secretaría viene haciendo un trabajo en coordinación con las áreas de defensa del consumidor y de comercio de las provincias desde un inicio. De hecho, tuvimos, si no recuerdo mal, en enero, en la segunda o tercera semana de enero, tuvimos la reunión del COFEDEC, que es el Consejo Federal de Defensa del Consumidor, en el cual todos los representantes de esta área, justamente con el área de aquí de la Secretaría, estábamos en comunicación por todo lo que tenía que ver con, principalmente en ese momento, la implementación de Precios Cuidados, pero así con todo tipo de reclamos y poder estar en constante comunicación. De hecho, incluso, hay un grupo, o sea, bueno, que ahora uno sabe que ahora para comunicarse lo que hay que hacer es tener un grupo de WhatsApp. Entonces, efectivamente, también el área, el COFEDEC, tiene su propio grupo de WhatsApp, por lo cual, digo, para dar cuenta de la fluidez de comunicación que hay constantemente con las provincias en lo que respecta al tema de defensa del consumidor. E incluso con los municipios. Ya desde ese momento, la política fue trabajar muy fuertemente con municipios, en particular con aquellos municipios que tienen las facultades delegadas de defensa del consumidor de las provincias, justamente a los municipios. Entonces, esta es una labor que nosotros habíamos empezado desde un inicio, en enero, y que, por supuesto, en el contexto actual de pandemia, en el cual tenemos que fortalecer los lazos de trabajo y de colaboración con todas las provincias y con todos los municipios, es algo que se remarcó, pero que yo realmente quiero destacar. En este momento, defender a los habitantes, a los vecinos, en un municipio, a todos y a todas, es una tarea que estamos llevando adelante de manera mancomunada los gobiernos de las provincias, el gobierno nacional, por supuesto, y los municipios. Entonces, si eso ya era una forma de trabajar que traíamos, se vio muy fortalecida en este momento. Nosotros, en particular, por ejemplo, con todo lo que es el trabajo de fiscalizaciones, hemos armado instructivos, tenemos las planillas correspondientes, tenemos un diálogo, pero constante, con las provincias y con los municipios, para que, además, no solo nos hagan llegar las actas, sino les enviamos las actas, cómo elaborarlas, con qué planillas trabajar. Digo, efectivamente, es importante esta tarea y por eso la quiero remarcar, porque muestra el espíritu con el que se está trabajando desde el gobierno nacional y con todos los gobiernos territoriales correspondientes en lo que hace a la tarea de defensa del consumidor. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos haciendo operativos muy fuertes de fiscalización, entendiendo, por lo que yo les digo, lo que les vengo a decir, los consumidores y las consumidores, en tanto tal, tenemos que estar en casa. Entonces, el Estado sale a cuidarnos, lo hemos hecho con los inspectores en base a firmas de convenios y de colaboración, se ha generado también con inspectores de AFIP, con inspectores del Ministerio de Medio Ambiente y, por supuesto, como les decía, con las provincias y con los municipios. Se han hecho más de 3.000, alrededor de 3.500 fiscalizaciones hasta el día de hoy, se han hecho en todos los niveles de los comercios. Inicialmente, por supuesto, cuando estaba la resolución 86, era fundamentalmente a farmacias porque apuntamos en un inicio al alcohol en gel, apenas estuvo la resolución 100, se amplió el espectro de fiscalizaciones y se fortaleció, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el comercio, las cadenas de supermercados grandes medianas, pequeñas, comercios de proximidad y, en ese sentido, me parece que lo que es destacable tiene que ver con que también vemos una evolución de una mejora del comportamiento de los comercios porque también una clave para ello ha sido que nosotros también volvemos a los comercios. Se hacen relevamientos, se hacen las actas correspondientes, también en esto quiero destacar otro elemento que tiene que ver con que el objetivo de la resolución y el objetivo de esta política es que los precios sean los que tienen que ser. las sanciones que las personas cuando vayan al comercio paguen el precio que corresponda. Entonces, nosotros, a veces, si son pocos productos, más allá que se labran las actas correspondientes y después se inician los expedientes, lo importante es que logramos que en el mismo momento se cambien los precios y además volvemos para ver si efectivamente los precios con el tiempo se han visto modificados. Entonces, esto es para contarles un poco cómo es la dinámica de este enorme operativo de fiscalizaciones que hemos iniciado a partir de estas resoluciones que se sientan sobre las bases de fiscalizaciones que hacíamos con Precios Cuidados, pero que, por supuesto, que han tomado otra envergadura y otra relevancia por todo lo que vengo diciendo en este contexto de la pandemia. Otra cuestión importante de la resolución 100 que no quiero dejar de mencionar que también venía de la resolución 86 del Halcón en Gen es que nosotros apuntamos a toda la cadena de valor y de, digamos, que hace a la conformación del precio o del problema que puede haber en el precio que paga el consumidor o la consumidora cuando va al negocio y tiene que ver con que la resolución atañe al comerciante, al distribuidor y al proveedor, al productor del bien que sea. Y para esto quiero poner un ejemplo. En una de las clausuras en las que yo estuve presente muy al inicio que fue en una farmacia, efectivamente la farmacia tenía un precio del alcohol en gel muy elevado, prácticamente multiplicaba por 10 el valor del producto que estaba vendiendo del cual había comprado. Bueno, alegaban que había mucha demanda y nosotros decíamos sí, pero justamente no es porque hay mucha demanda que vamos a multiplicar por 10 el precio, eso es lo que nosotros con la resolución buscamos impedir, entonces ahí la farmacia estaba en falta. Ahora bien, también es cierto que la farmacia nos dijo lo que sucede es que ahora para volver a tener este producto me están queriendo duplicar el precio del alcohol en gel. Entonces nosotros dijimos, bueno, esta es una falta que corresponde a la farmacia, ¿quién te está incrementando el precio del alcohol en gel? Porque nosotros vamos a ir también a los productores del alcohol en gel para que se entienda que ellos tampoco tienen ninguna razón para incrementar el precio, sino todo lo contrario, como además decía la resolución, es intimarlos a que produzcan lo máximo de su capacidad, lo mismo que en el sector de alimentos, de limpieza, etc. Cuando fuimos a los productores en gel, más allá de que algunos, por supuesto, depende de la situación, pero también decían, no, es que me está incrementando el precio del alcohol, que es mi proveedor, que es una porción importante del costo que yo tengo cuando hago el alcohol en gel. Entonces fuimos a productores y distribuidores de alcohol, en los cuales no solo hubo clausuras preventivas, sino fundamentalmente ahí lo que hicimos fue retrotraer el precio e incluso hacer órdenes si ya habían facturado un precio que no corresponda, que se hicieran órdenes de pago para devolución. Algo similar que también hicimos en proveedores de leche, que habían incrementado el precio de la leche y que no se debía, entonces se les hizo órdenes, no sé cómo llaman órdenes de compra, nota de crédito, perdón, se les hizo nota de crédito porque habían cobrado algo que no deberían y que no debían cobrar, porque ahí entonces efectivamente el problema no estaba en quién lo vendía, sino a quién que se lo había distribuido o incluso en el productor. Pongo esto, pongo el acento en esto además porque me parece que es importante entender que nuestro interés está a lo largo de toda la cadena porque ha sido a una inquietud que ha aparecido bastante en las preguntas. Otro elemento que quiero destacar de esta tarea que estamos llevando adelante tiene que ver con no solo la cuestión de precios sino con la cuestión de abastecimiento que es un tema no menor entrado en esta situación de dificultad de movimiento de las personas de compras de pandemia y de tener todos los recaudos posibles un elemento no menor en un inicio el alcohol en gel por ejemplo empezó efectivamente a estar en falta y a tener problemas de abastecimiento que ya se están subsanando porque realmente uno ahora va a la farmacia y encuentra más fácilmente alcohol en gel y porque además por supuesto que cuando empezó el aislamiento la demanda del alcohol bajó y dio este tiempo para poder abastecer porque las personas en sus hogares necesitan lavarse las manos no necesariamente utilizar el alcohol en gel pero digo este problema de abastecimiento se está resolviendo y lo que nosotros queremos destacar porque además es algo que conversamos muchísimo con las provincias para tener un termómetro de también lo que sucede a lo largo y a lo ancho del país y es el tema de abastecimiento que si bien hubo algunos faltantes puntuales pero que nos pueden decir transitoriamente la lavandina en algún lugar algún camión que no llegó porque además por supuesto que el tránsito el tránsito de productos producto de las restricciones de movimiento que hay actualmente en el país en algún momento se han complicado pero salvo estos casos puntuales me parece que es destacable no solo por parte nuestra que estamos haciendo fiscalizaciones también de abastecimiento sino por parte de lo que nos cuentan desde las provincias y de los municipios hay que destacar el gran nivel de abastecimiento que tienen los comercios los grandes supermercados los medianos y los de proximidad en un contexto que hubiera sido difícil es una situación de mucha angustia ir a comprar algo y no encontrarlo entonces me parece que esto también forma parte de la labor que estamos llevando adelante y que la llevamos adelante como destacó con todos los con todos los estamentos del estado y también con las empresas nosotros estamos en diálogo permanente con las empresas y con las cámaras de los supermercados de los productores de alimentos de los productores de productos de higiene y limpieza o sea esta cuestión de garantizar el abastecimiento también requiere un diálogo permanente con los actores porque a veces tienen determinados problemas que nos transmiten y a los que hablamos nosotros estamos en constante diálogo para poder darle solución por el objetivo fundamental que les digo que es garantizar abastecimiento y precio que siempre es importante pero que más aún en el contexto actual y por último otra otra política que también vino a sumar a las iniciativas que se tuvo desde la Secretaría de Comercio en este momento de pandemia todo tiene que ver con ahora 12 el programa vencía el 31 de marzo nosotros lo renovamos por por tres meses inicialmente habíamos pensado que hubiera inicialmente digo previo a esta coyuntura nuestra intención era poder extenderlo por un tiempo más pero lo cierto es que es una herramienta muy útil que sin duda es un programa que ha mostrado su éxito y la buena llegada que tiene porque es un programa que a esta altura creo que tiene cinco o seis años o sea que trasciende varias gestiones desde la gestión anterior que teníamos en nuestro gobierno en el gobierno anterior se mantuvo y por supuesto que nosotros seguimos es una herramienta muy valorada que nosotros por supuesto que la mantenemos y que la queríamos nuestra intención es siempre poder ir mejorándola y que en este contexto actual fue otro instrumento para poder paliar la compleja situación que se vive en este momento entonces se incluyeron alimentos y medicamentos alimentos de vida y medicamentos con posibilidad de ser financiadas a tres y seis meses sin interés que tiene que ver justamente con esta idea de que algunos digamos la complicación de tener ingresos en estos meses quizás nos lleva a algo que en otro momento no sería un consumo a financiar a tan largo plazo como tres y seis meses la coyuntura actual lo demanda y por otro lado también incluir tanto equipamiento médico como herramientas en el sector de herramientas de máquinas y herramientas con financiamiento a doce y dieciocho meses y por eso digo también fue un elemento más que nosotros pudimos sumar cada área en el estado nacional en los estados digamos en los en las provincias y en los municipios están desarrollando toda la batería de herramientas que pueden y nosotros desde la secretaría entonces tenemos varias también tuvimos iniciativas de defensa del consumidor pero creo que por lo menos estas dos que hacen a la cuestión de precios abastecimientos y la herramienta de ahora doce son las más visibles son las más importantes incluso además son las que me han hecho también preguntas importantes así que por lo menos con esta presentación quería hacer un primer panorama y ahora sí bueno quedo abierta a las consultas gracias muchas gracias Paula y ahora sí vamos a hablar ¡Gracias!